Hola a todos, soy Marjorie Rojas, hoy es lunes 20 de abril y estas son algunas de las noticias más relevantes en Venezuela y el mundo. Comenzamos nuestras noticias con que el régimen de Nicolás Maduro usa el aislamiento social decretado para contener la pandemia del COVID-19 como una medida de represión y miedo contra el pueblo venezolano. El régimen se ha dedicado a politizar la pandemia para desviar la atención del pueblo y evadir la incapacidad de darles respuestas a las personas. Fuentes oficiales vincularon este domingo el entorno del gobernador del estado Carabobo Rafael Lacaba con el narcotráfico en Venezuela. El entorno del gobernador de Carabobo Rafael Lacaba ha quedado expuesto en un operativo antinarcóticos. La crisis interna puede llevar a que Maduro entregue su cabeza y Dios dado celebre o que lo proteja. El pasado fin de semana Estados Unidos decomisó un cargamento de tres toneladas de cocaína frente a las costas venezolanas. Todo esto durante la operación que realizan en el Caribe junto con países aliados. Por otra parte, la Cámara de la Industria Farmacéutica del país exigió este lunes a las autoridades venezolanas una planificación de surtido de gasolina para que la distribución de medicamentos funcione de manera estable. Casos de coronavirus en el estado Nueva Esparta ascendieron a 72 este lunes, luego que una fuente del Ministerio de Salud reveló que se registraron 21 nuevos pacientes positivos para COVID-19. Un caso más se reportó en el municipio Acevedo del estado Miranda, lo que sube a 79 el número de infectados en esta entidad. En total, el número de contagiados en el país se ubica en 278. Y en una noticia verdaderamente alarmante, se dispararon los casos de violencia infantil durante la cuarentena en el estado Táchira. Intamujer recibió 17 denuncias de maltrato y abuso sexual en niños en tan solo ocho días. Durante la cuarentena, los niños son más susceptibles a violencia y negligencia. Durante esta crisis, la seguridad de los niños siempre estará en riesgo, pues nadie vigila que estén en peligro dentro de sus hogares. Hay padres y madres que no están acostumbrados a estar en casa y menos a convivir con uno o más hijos a todas horas de la semana. Esta nueva rutina puede ser muy dañina para los niños. Los abusos hacia niños y niñas en edades comprendidas entre 1 a 5 años por parte de padrastros, abuelastros y otros miembros cercanos a su entorno familiar se han intensificado en los últimos meses en la región. Las familias con perfiles de violencia se desplazan a la región como parte de la crisis migratoria. Se instalan en improvisados ranchos, habitaciones alquiladas o galpones que convierten en viviendas múltiples. Allí conviven 10, 20 y hasta 30 personas, incluyendo niños y adolescentes en hacinamiento y condiciones sanitarias inadecuadas. Entrando en noticias internacionales, tenemos que el petróleo intermedio de Texas protagonizó este lunes un desplome histórico del 305% y por primera vez desde que hay estadísticas, entró en valores negativos, pues el valor del barril estadounidense quedó en menos 37,63 dólares el barril, con los comerciantes muy preocupados por una caída en la demanda del petróleo debido a la pandemia del coronavirus. En noticias de Argentina, el gobierno diseña a partir del 27 de abril un modelo de cuarentena focalizada, con distintos grados de apertura por provincia y ciudad, pero sin clases y con cuidados estrictos para los mayores de 70 años. El gobierno nacional hará un mapeo sobre qué actividad podrá retomarse en determinadas condiciones, pero la decisión final será de los gobernadores que tendrán facultad para disponer o no la apertura. Nos vamos hasta Perú, donde un nutricionista venezolano murió el pasado 16 de abril en Callao, Perú. El migrante de 43 años de edad y oriundo de Varinas padeció de asma y luego de un paro respiratorio causado por el coronavirus. Hasta este lunes en la mañana en esa nación se han reportado 15,628 personas contagiadas y 400 fallecidos, según datos oficiales. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió una vez más a ignorar las recomendaciones sanitarias de distanciamiento social en medio de la pandemia de coronavirus y participó este domingo en una de las varias manifestaciones que se realizaron a su favor en diferentes ciudades del país. En Colombia, el último informe del Ministerio de Salud entregado el lunes 20 de abril confirmó 184 casos nuevos, 10 fallecidos más para un total de 189, mientras que 804 pacientes se han recuperado. Bogotá sigue siendo la ciudad más afectada por el COVID-19 en Colombia. En México, el último informe de la Secretaría de Salud dio a conocer que ya se han superado los 8.000 casos en el país. Asimismo, son 686 personas las que han fallecido a causa de la pandemia. Y en Europa, Italia registra por primera vez, desde el inicio de la crisis, un descenso diario en los casos activos de la enfermedad. Francia, por su parte, supera la barrera de los 20.000 fallecidos, tras sumar 444 decesos desde el domingo. El Reino Unido supera las 16.500 muertes solo en los hospitales. España registra 399 muertos diarios. En total, más de 200.000 personas se han contagiado en España y hay más de 80.000 curadas. Tenemos también que Estados Unidos extendió otros 30 días el cierre de sus fronteras con México y Canadá. En Canadá se han generado 33.344 casos de coronavirus y 1.626 víctimas, mientras que los infectados siguen avanzando. Y hasta aquí, queridos amigos, el resumen de noticias del día de hoy a través de nuestra plataforma Wender Enrique Sin Límite. Les habló con mucho gusto Marjorie Rojas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!